Este Mirage Stadium, desde donde les saludamos, es incuestionablemente uno de los más modernos, construido en 2006 en Londres, con una capacidad de 60.000 personas. Señoras y señores, bienvenidos a este partido amistoso. Les saluda Enrique Bermúdez de la Serna, esperándolo disfruten en compañía con Ricardo Peláez y Linares. Un saludo Enrique, bienvenidos a este partido donde hay nivel, hay talento, hay capacidad. Esperamos un digno partido de fútbol. Linshi A que alarma, Linnon Linshi Song Linnon Muy bien trabajado Entra solo sobre la portería Suya, suya, suya Bien hecho Walker Buena pelota Pues una característica importante es la solidez defensiva de este equipo Enrique Germain Genos El defensivo imponiendo condiciones claras Van Persie Buena intercepción, muy pero muy bien King King la tiene Jonathan Goodgate Sabía bien lo que venía Germain Genos Muchos pasos se han conectado uno tras otro Linnon Y el defensivo la patea afuera por la línea de Van Persie Y el defensivo la patea afuera por la línea de Van Persie King Teniendo la defensa para imponerse Germain Genos Abiertos por derecha La manda con Comba Linnon Llega el defensa y revienta por un lado Excelente pase largo directo al compañero de equipo que es puntería de Apache Fóbregas Glicie Glicie Song El controlando de nuevo El controlando de nuevo Fóbregas 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 Germain Genos Busca preparar el ataque Ahora que tiene el balón en el centro Lennon Fóbregas 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 King Jonathan Goodgate Van Persie Jóvergas King Algunos de estos pases están haciendo sin cuidado y muy desganados Jonathan Goodgate El aros final está bajo verdadera presión Muchos están defendiendo Y están siendo acorralados Pero en serio Dallas Flichy Bien marcado Tiro vivo Así es que una sustitución para cada lado Jermaine Chinos Jermaine Chinos Jermaine Chinos La defensa mostrando una buena ejecución ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Excelente manufactura de cabezazo Su destreza para jugar fútbol total Se demuestra cuando cada jugador toma posiciones temporales Y confía en la formación para no intercambiar de nuevo Hasta la próxima paralización Jermaine Chinos Jermaine Chinos Lo recuperó el defensivo Jermaine Chinos Una pausa para que se efectúe el saque de manos Ya no hay ningún cambio Ya no hay ningún cambio Bien hecho Bien hecho Jermaine Chinos King recibe Se jugarán tres minutos de tiempo agregado Jermaine Chinos Llega la defensiva Y saca la pelota por la radio Marteo el chiva tiempo De foe Son El hombre extra Ofrece una carrera de soporte desde atrás de la jugada E instantáneamente se ve involucrado ¡Ah, qué tremendo! Llegó perfecto cuando parecía doblado ¡Qué bien la jugó! Van Terzi Son Un balón que busca hacer daño El equipo da con todo al frente Balón que va sobre el área La manda afuera Pábregas ¡Vamos! ¡Vamos! El portero se dio cuenta Que ese tiro entraría Por eso nunca hizo nada para atacarlo Y el aros del aros Cerca de una victoria inobjetable Con este gol Que llega Ya sobre el final del camino Germain Genos Es lo que sube solamente un gol Pero fue suficiente para decidir el partido 1-0 Seguramente debe estar feliz el técnico Enrique Extraordinario ganar con un gol en los últimos minutos Hemos llegado al final de un partido lleno de emoción Ojalá usted lo haya disfrutado Es nuestro deseo Ricardo Pérez y Enrique Bermúdez Les decimos gracias Veamos los mejores momentos del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!